¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué es ese ruido? ¡Guau! ¡Suena tan fuerte que interrumpió mi canción favorita! No, eso que sientes no son mariposas de amor. Es hambre. ¡Es tan fuerte! ¡Parece que anuncia la hora del snack! ¡Suficiente! ¡Deshazte del hambre a mordiscos! ¡Vas! ¡No te hagas de la boca chiquita! ¿O qué? ¿Soy mucho mordisco para tu hambre? ¿Ves? ¡Ahora sí! ¡Amor al primer mordisco! ¡Suscríbete al canal!